Este fue el gol del peruano Rui Díaz que eliminó a Brasil de la Copa América. Esa anotación ha animado a más de uno a comprar su entrada para el nuevo encuentro que ambas selecciones tendrán en el Estadio Nacional. Pero existen personas inescrupulosas que se aprovechan del amor por la camiseta de quienes no consiguieron entradas para estafarlos de la manera más descarada. Fue por cuestión de tiempo porque básicamente no tuve tiempo para poder alcanzar las entradas y quería llevar a mi niño y a mi esposa al estadio. ¿Y a cuánto estaba un buen precio las entradas? Bueno, el precio real era 59 soles, popular, pero él las estaba revendiendo en 100. Una publicación en el portal de internet Mercado Libre lo llevó a contactarse con el timador a través del WhatsApp, medio por el que entablaron conversaciones y en las que el estafador le ofreció entradas al doble del precio normal. Y por si fuera poco, le dio su número de cuenta y una fotografía de su DNI que resultó ser falso. En Mercado Libre me comuniqué con él y me solicitó, le consulté si tenía entradas, le deposité por tres entradas 300 soles, cada entrada 100 soles. Luis Alberto, te vengo escribiendo desde ayer y lees lo que te digo y no confirmas. Aseguraste que la entrega era ayer y que había tráfico. Necesito la confirmación de entrega. La víctima se dio cuenta que se trataba de un engaño demasiado tarde, cuando ya había abonado 300 soles en la cuenta del estafador, quien al verse descubierto, desafió a su víctima a denunciarlo, pues ya tenía el dinero. Ayer me dijiste que estabas en tráfico. ¿Me confirmas si no voy a tener que poner una denuncia? No, no contesta, no contesta, después apaga el teléfono. Es una estafa. Así es, esto sí es una estafa, ¿no? A todas luces, ¿no? Y a cuánta gente sigue estafando, ¿no? El sujeto que busca continuar estafando a más incautos tiene como foto de perfil el dibujo de un ladrón con antifaz. A todas luces, un sujeto inescrupuloso que juega con las emociones y el amor de los compatriotas por la blanquirroja. La policía ya se encuentra tras los pasos de este sujeto, que contaba con varios miles de soles en su cuenta de ahorros.